Estamos hablando del predio de Atanor, la fábrica histórica de un edificio construido a fines del siglo XIX que tiene una utilización productiva hace más de 100 años, una alcoholera a principios del siglo XX y desde el año 1983 funciona Atanor. Hoy, digamos, esto tiene un objetivo, un doble objetivo, conservar el espacio y además conservarlo como espacio productivo. Nosotros no nos oponemos a cualquier desarrollo urbano que se quiera hacer en cualquier parte. Lo que decimos es, siempre y cuando se conserve el ambiente, el medio ambiente y se conservan las fuentes de trabajo. Acá están los trabajadores en la calle, no se los deja ingresar, no se respeta la consideración obligatoria. Creemos que la Cámara debe darle una mano a los trabajadores y decir, no, ahí hay que respetar el espacio para la producción. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que se trate sobre tablas en la próxima sesión. Vamos a pedir acompañamiento a todos los bloques. Esta es una iniciativa de los trabajadores. Ellos nos llamaron, nos convocaron a una reunión y nos plantearon que tenían esta idea y que tenían información y básicamente el proyecto lo hicieron ellos. Lo que nosotros hacemos es de portadores institucionales y expresar una opinión, un deseo y una propuesta de ellos y transformarlo en un proyecto de ley.